Hoy en Curiosidades del Rock, 7 curiosidades de Nirvana que seguro no conocías. Muchos conocemos esta gran banda que triunfó a comienzos de la década de los 90. Aquí te dejamos algunas curiosidades sobre la banda liderada por Kurt Cobain. 1. Nirvana ganó un premio Grammy en el año de 1995 con su disco Unplugged in New York. 2. Existieron dos bandas llamadas Nirvana antes. Una era un grupo de comienzos de los años 60 que solo tuvo un hit. La otra fue una agrupación cristiana de los años 80. 3. La guitarra que usó Kurt Cobain para grabar la canción Polly y Something in the Way solo tenía 5 cuerdas. 4. Los integrantes de Nirvana fueron expulsados de la fiesta del lanzamiento del Nevermind por comenzar una guerra de comida en el sitio. 5. La misma semana que Kurt Cobain fue anunciado muerto, al menos 68 jóvenes se suicidaron imitando a su ídolo. 6. Durante el Unplugged, Nirvana y los Meat Puppets tocaron una parte de Swift Home Alabama, pero esta parte no sale en el disco ni en los videos oficiales. 7. El álbum Nevermind fue grabado en el mismo estudio del Roamers de Fleetwood Mac. Te esperamos en otra cápsula de curiosidades del rock.